Los operarios de limpieza retiran más de 80 toneladas de ova desde el pasado marzo en el Mar Menor. Las brigadas trabajan a diario para retirar el exceso de algas y facilitar la actividad de los pescadores en el entorno de la laguna. Pues un trabajo que cada vez es más complicado para estos operarios, precisamente porque las altas temperaturas son las que provocan, Ana, la proliferación de esa ova que vemos. Sí, las altas temperaturas que estamos registrando durante las dos últimas semanas han provocado una proliferación de estas algas que según los expertos son la prueba de que existe un exceso de nutrientes en la laguna. La influencia del calor sigue haciendo estragos, incluso ha provocado que hasta en los meses más fríos se desarrolle uva. Pero si nos centramos en las fechas de ahora mismo, la zona donde más algas se concentras es en la cubeta sur, que es precisamente donde se han extraído esas 80 toneladas gracias a los equipos de limpieza. Estas brigadas trabajan sin descanso todos los días para tratar de eliminar toda esa capa que provoca que los pescadores calen menos redes y tengan que duplicar el mantenimiento de las artes de pesca. Pues por el momento esa ova no está perjudicando la recogida del langostino del Mar Menor que comenzó este lunes. Los pescadores de Lopagán están contentos porque de momento están pudiendo calar las redes y la campaña del langostino se está desarrollando de forma positiva. Ambiente casi festivo en la lonja de Lopagán, ha comenzado la campaña del langostino. Hoy es el tercer día de 20 de la langostino y llevamos unos días bastante buenos, bastante pesqueras de la langostina, hemos empezado buena campaña. Parece que va a ser buena. Empezó la temporada del langostino y poco a poco se está sacando unos cuantos kilicos. Lleva ya tres días y por el momento las recogidas están siendo muy generosas. Un orgullo de por lo menos, mira, hay langostino, hay pescado para poder seguir para adelante. Este año en un día hemos pescado más que la campaña del año pasado entera. La campaña del langostino del año pasado fue fatal. A nosotros nos parece que no hubo campaña del langostino, fue muy mala. Y es que la campaña del año pasado se vio muy condicionada por el alga ova. Porque estaba lleno de ova y se llenaba la red, se embozaba, no entraban los langostinos. Por el alga, había mucha ova, mucha alga. Este año estaban mejor las playas y todo eso. Una residente del Mar Menor que por el momento parece menos presente que años anteriores. Este año está mejor. Ya no sé si con el calor se reproduciría más la ova o no. Muchísimo mejor. El año pasado no se podía acabar por esta fecha. Va a ver. Se debe venir, se debe venir. Por ahora las buenas noticias son estas. Que no faltará este fin de semana el langostino del Mar Menor en las cartas de los bares y restaurantes. En lo que llevamos de año la comunidad ha retirado ya más de 2.500 toneladas de algas de aquella zona que se multiplican además con los 5.000 nutrientes que entran a diario por la rambla del Albujón. Y también a eso se tiene que sumar el calor. Para acelerar los trabajos de retirada se va a triplicar el número de operarios dedicados a esa labor. El número de trabajadores que tenemos en estos momentos son más de 40 que se dedican exclusivamente a la retirada de ova y que van a pasar a ser 140 en las próximas semanas en ese refuerzo que viene acompañado de ese incremento de ova como consecuencia del incremento de temperatura. ¡Gracias!